¡Mua! Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche Otra me da lana Otra me mantiene toda la semana Caballito blanco Llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche Otra me da lana Otra me mantiene toda la semana Caballito blanco Llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche Otra me da lana Otra me mantiene toda la semana Caballito blanco Llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Tengo, BÜNDNIS Tengo, madre Tengo, tienes nada Tengo, tidy Tengo,Absolpe blanco Tengo,~" Tengo, OUR Tengo,ınt especiales